Bueno, ¿aquí qué? ¿No paran de venir o qué? ¡Vuala! Vamos a lanzar una granada ¡Venga! ¡Tonto el último! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo ha estado eso! Una granadica ahí dentro de la casa, ¿eh? ¡Qué bien ha venido! A ver, espera, que un leo ¡Ehh! ¡Zombie Army 4, eso es! ¡Ay! ¡Que te llamas zombi! ¡Vení! ¡Oy! ¡Catapum! ¡Chimpum!